¡Vamos, vamos! ¡Hola, moni amigas! ¡Hola, moni amigos! Bienvenidos a MoniBanías, la sección donde conocerás cosas que no sabías que existían. El día de hoy vamos a descubrir cómo te sientes mediante una imagen. ¿Y tú? ¿Cuál eliges? A mí me llamó la atención la imagen número uno. Si elegiste la imagen número uno, no tienes preocupaciones. La vida para ti es total libertad. A mí me gustó la imagen número dos. ¿Acaso viste la imagen número dos? Quieres decir que eres una persona muy directa y vives con sus convicciones. A mí la imagen que más me gustó fue la número tres. Si fuiste de los que le gustó la imagen número tres, no quieres escuchar a nadie, prefieres estar solo. La imagen que más me gustó fue la número cuatro. Tú, como yo, viste la imagen número cuatro, quiere decir que eres una persona equilibrada y muy armoniosa. A mí me gustó la número cinco. ¡Wow! Elegiste la imagen número cinco, quiere decir que arreglas tú mismo tus problemas y nunca pierdes la esperanza. ¡A mí me gustó la imagen número seis! ¡Ey! Elegiste la imagen número seis, quiere decir que eres una persona muy pacífica y muchísima gente te busca para estar contigo. Y analizando todas las personalidades en esta imagen, ¿con cuál te identificaste? Escríbeme en mis redes sociales, mándame fotos que quieras que analicemos y platícame de tu personalidad. Arroba Moni con redes. No olvides que esto fue Moni Manias. ¡Adiós!